I need your love in me I need your love in me I want your love in me I want your love in me I need your love in me Abrimos el tercer bloque de Infiltradas y estamos en el patio de Roster. Me encantó, eh? Muy bueno. La mejor hora. Ellos abren 19 horas. Te venís acá a este patio. Te tomás una cervecita. Nueva carta. Nuevas novedades. Horno de barro con unos platos increíbles, ¿no? Tal cual. En esta Golden Hour, como le dicen. La hora dorada. Espectacular. Me encanta. Acá pintalo. Muy bien la pronunciación, Josefina. Golden Hour. Muy bien, ¿eh? ¿Cómo estamos, eh? Me encanta este lugar. Realmente para instalarte de acá no me muevo. Les aviso. Porque además hoy vamos a comer muy rico. Vamos a tomar una buena cervecita. Exacto. Hoy somos la envidia de todo el mundo y les pedimos mil disculpas. Mil disculpas. Es el momento mil disculpas. En un ratito nada más se viene el recomendado. Pero antes te voy a contar que estuve en Santa Fe. Ah, sí. Te fuiste para acá. Estuve en Asia Jus. Ah, sí. Jus. No por Instagram. Con tu casa blanca, con María de Hola Moda Blog, con Lu de Asia Jus. La verdad que unas cosas divinas, unos zapatos soñados. También están en la lista navideña. Ah, de Julieta Ferreira. Me encantaron cintos, accesorios, carteras, un montón de opciones también de regalitos. Todo muy lindo y muy original. Hola, soy Lucy y en esta nota te invito a conocer a Asia Jus. Derechito a Santa Fe. Nos vinimos con Juca Sablanca y con María de Hola Moda Blog a conocer a Asia Jus. Estamos con Lu. ¿Cómo estás, Lu? Todo bien. Muchas gracias por venir. Gracias por recibirnos. Muchas gracias. El lugar es divino. Es divino. Una propuesta, como decíamos recién, súper completa, súper integral para todos los gustos. Y tanto para las mujeres que nos gustan estar cómodas como en chatas, sandalias. Tenemos de todo. Contanos. Sí, sí. Lo más fuerte es lo que es zapatos, pero además hay como complementos, carteras, sobres, billeteras, cintos, que los hago yo, así que son todos únicos. Vamos a detenernos ahí. Hacés vos los cintos. Sí, sí, los hago yo. Son de cuero. Sí, sí, sí. Desde cero pasan por mis manos. Qué lindo. Entonces también te pueden pedir con distintas cuentas, con algunas de ellas especiales. Por ahí combinar dorado y plateado para que se puedan usar para muchos atuendos y todo. O sea que si querés un cinto original, hay que hacer lugar también para venir a buscarlo. Las carteras que son divinas también. Sí, las carteras son todas de Oliveta. Las de Oliveta. Sí, sí, divina. Y los zapatos que es la propuesta fuerte, que como decíamos, tenemos para todos los gustos, ¿no? Sí, sí. Hay más altos, más bajos, distintos tacos con plataformas, chatitas, algo para la playa. Según lo que cada mujer le guste. Me encanta. Y Lu, ¿así cuánto estás? Desde septiembre del año pasado. Un año y piquito. Estamos acá además, en pleno centro, Lisandro de la Torre, así que es súper práctico para estacionar, para todo. Te venís y te llevas de todo y por eso vinimos con las chicas, con Ju y con María, para hablar también de tendencias, de lo que se viene, de lo que no nos puede faltar en nuestro guardadopas. Acá tienen todo lo que se viene. Todo, todo, todo. De las juntas cuadradas, tacos cuadrados, detalles en neopren, hebillas en caray. Y tienen todo, aparte la comodidad del taco cuadrado. O sea, la mayoría de tus tacos tienen el cuadrado, que es súper cómodo y aparte es tan alto. Aparte, básicamente, cuando abrí sería, la idea era buscar sin tanta plataforma, por ahí, más el taco cuadrado como se usaba antes. Y la verdad que la aceptación fue increíble. Así que eso, por eso también seguí con esa idea del taco cuadrado sin plataforma. Algunos sí, pero que no sea el fuerte de la plataforma. Bueno, pero hay muchas también tachitas, chatitas. Sí, sí, las chatitas. Tipos como las de rococó, que tienen moños, que tienen colores saturados, que tienen contraste, como el moño rojo y la sandalia. Que son chatas, pero tienen todo. Tienen todo, la verdad que tienen una propuesta buenísima para la gente que quiere estar cómoda. Sí, sí, cómoda y con onda también. Y con onda. Sí, con onda. La clásica chatita, que nos aburre también. Que nos aburre. Y lo que me gustó mucho de los bolsos es que tienen varios colores y son muy combinables con un cinto, con una chatita. Re combinables. Dos a cuatro colores. Sí. Eso está buenísimo. Aparte de los sobres, principalmente ponerle el sobre para una fiesta, pero además tiene la correa para que la uses para el un día salir a tomar algo tranqui, que te quede para una fiesta y listo, nunca más en la vida usaste el sobre. Bueno, esta es una compra funcional. Está buenísimo para que tengan en cuenta un sobre que sirve para salir a la calle más urbana o para salir a una fiesta y que quede bien elegante. Sí, sí. Bueno, toda la propuesta en Asia Juice. La verdad que me encantó todo. Y como dice Julio, lo que sea que te lleves acá, vas a estar a la muda. No hay nada que no esté usando, me encantó. Y también para la playa, las que tienen un poquito de plataforma. Obvio. Súper cómodas, divinas. Ojo que la plataforma está volviendo. Acá la tibia nunca se fue, pero ahora en Europa es tendencia. Claro. ¿Sí? Sí, de a poco va a empezar a volver la plataforma, así que las chicas que les gusta la plataforma, también pueden comprar plataformas. Para realistas, pero para las fiestas, me encantaron también los sobrecitos. Sí, los Necesset, hay un montón de diferentes colores. Entonces, sí, sí, es un regalo ideal porque es algo que es presente y lo vas a usar siempre. Cualquier edad, todo. Ha sido un placer. A Mary también, que no se animó a participar, María. No se abandonó, pero también estuvo acá haciendo sus elegidos. Un placer, Lu, muchas gracias. No, gracias a ustedes, chicas. Gracias a ustedes. No, gracias a ustedes, chicas. Con cuál quedarme, de verdad, porque estaban los elegidos de Juli Casablanca y los elegidos de María, me quiero llevar los dos. Sí, la verdad es que es muy lindo, muy lindas las opciones, además los Necesset también de Nopren para regalar ahora para las fiestas. Es que bueno, me encantan esas opciones. Los cintos que los hace ella, que son súper originales. Muy lindos, me encantaron. Y los diseños de los zapatos, altos, bajos, con chute, divinos. Realmente mucho diseño, así que me voy a dar una vueltita. Hay que darse una vueltita. Y la semana pasada estuve en Entre Ríos Máquinas Textiles, que son de esas notas que pasaron que nos encantan las fiestas. Me encantó esa nota. Muy linda, así que si a vos te gusta coser o estás interesado en aprender, o tenés una máquina en desuso y la tenés rota, también la podés llevar. Porque ellos venden y reparan máquinas. Qué bueno. Trabajan con las mejores marcas, tienen una marca nueva que es Alfa, que es europea. Sí, que la conocemos de Velvet. Las fanáticas de Velvet eran las que usaban dentro del taller. Exactamente, y tenés cursos cortos o cursos más largos. Tal cual. Ahora en el verano tenés los cursos express de cuatro horas, donde te enseñan a hacer vestidos, camisas. Es fantástico. Cortitos y en cuatro horas, literal, aprendés y te vas con toda la receta. Y si no, cursos un poco más extensos. Nada, tampoco tan extensos, de dos o tres meses. Dos o tres meses, pero aprendés un poquito más en profundidad. Está buenísimo y tienen el nuevo local, que es un lujo realmente muy cómodo. Donde tienen expuestas todas las máquinas y tienen el espacio de la academia también, ahí en calle Avenida Alma Fuerte. Así que si vos tenés una máquina de coser o te interesa el mundo del corte y confección. Exacto, exactamente. Contactales a los chicos de Entre Ríos Máquinas Textiles. Está buenísimo además porque compras la máquina y te enseñan a la academia express ahí nomás, todo el servicio de postventa que tienen, te enseñan a usarla. Qué fantástico. Así que date una vuelta, está buenísimo. Y ahora sí, de esta manera juntas, nos conectamos con el sol. Con Ser Solar Paraná, como te decimos siempre, si vos estás pensando en construir o si tenés tu casa y querés sumar energías renovables, tenés que contactar a los chicos de Ser Solar Paraná. Exactamente, es súper interesante, métete en la página de ellos porque ahí podés ver cuánto ahorrarías si implementás las energías renovables. Además, como siempre decimos, cuidamos el voltillo, cuidamos el medio ambiente. Ya no es el futuro, es el presente. Exactamente. Ellos tienen el respaldo y la garantía de Good Energy. Así que no lo dudes más porque tienen de todo. Tienen de todo, paneles solares, tienen termotanques solares, también tienen climatización de piscinas. Exacto. Súper importante. Así que contactalos, Ser Solar Paraná es tu solución. Y ahora sí, llegó el momento que estábamos esperando el recomendado de la semana de Infiltradas. Para las Infiltradas es un placer visitar una vez más Roste. Estamos con Luli que nos va a contar todas las novedades. ¿Cómo están Lili? ¿Cómo andan? Bien. Bueno, me alegro que hayan venido de nuevo. Estoy muy contenta. Bueno, vamos a contar un poco que vamos a presentar una nueva carta. ¡Qué bueno! Sí. ¿Cuándo es el lanzamiento oficial? El lanzamiento oficial es el segundo jueves de diciembre. Ahora ya les dije que les voy a dar las invitaciones. Vamos a pasarla muy lindo. Va a haber gente invitada. También después se va a abrir para el público. Vamos a mostrar un poco lo que es la nueva carta. Que se viene con todo. Claro. Que se las trae. Que se las trae. Exactamente. Tenemos desde Menú Infantil que sumamos a la carta también. Bueno, todas las semanas vamos variando la cerveza, como vieron. Hay nuevos baileys, hay nuevos tragos. De todo un poquito también tenemos, bueno, variadas papas. Les pusimos papas peruanas. ¡Qué bueno! Papas especiales que son con una salsa de champiñón a las cervezas. ¡Qué rico! También trajimos... Las empanadas con cebolla y con cebolla tremendo. Y canastita de verdura también para la gente que por ahí prefiere comer un poco más verdura, más liviano. También vamos a tener otras más ensaladas también para que vengan a probar. Claro, porque esta ya es la época de la ensalada. Estar así al aire libre, disfrutar el patio, ¿no? El que me encantó fueron las Rips también, ¿no? ¿Viste? Está rico. Muy rico. ¿Cómo se llama pork? La pork. Y acá estamos presentando un montón de variedades también, ¿no? Exactamente. La ensalada esta me encantó. Una ensalada Caesar. Sí. Que no la habíamos probado. ¡Oh, muy buena! También tenemos lo que es la provueleta, la chapa, también que tiene verduras salteadas. Después, bueno, la clásica pizza de roster, que ahí la van a probar. Después tenemos burritos, tenemos de pollo, chicken wing, y tenemos de beef. De carne. Exactamente. Y, bueno, las clásicas rabas de acá, de la casa. Las rabas de la casa acompañadas con cervezas artesanales, ideal. Exactamente. Sí, tenemos una cerveza negra con whisky. Tenemos una de trigo y tenemos una cerveza roja. Espectacular. Luli, bueno, y el horno de barro, que es la gran novedad también, ¿no? Es la gran novedad. La verdad que es un horno bien del campo, viñero, bien un hombre del campo. Hacerlo, digamos, es bien, bien... Rústico, bien tradicional. Exactamente. Sí. Así que, bueno, es increíble el gusto que le deja la comida. Totalmente. Va a estar todo muy exquisito para que vengan a degustar de acá de roster. Bueno, siempre siguen buscando novedades. Siempre hay eventos más chiquitos, promociones. Exactamente. Todas las semanas sumamos una promo. Los invitamos a que nos vean en Instagram. Muy bien. Porque siempre hacemos dos por uno. Vamos largando promos, a veces de pizza. O si tienen cumpleaños también, sumamos promociones para los cumpleaños. Es genial. Sí, vamos sumando un poquito más, viendo lo que le gusta a la gente, lo que nos piden. Y los vamos sumando siempre a roster. Me encanta, me encanta. Además, el bar es hermoso a partir de las 19 horas. A partir de las 19. La mejor hora, la hora dorada, como decimos con José, para venir a disfrutar de esa tremenda nueva carta de los tragos. Exactamente. Así que para nosotros ha sido un placer, la verdad. Un placer total. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, felicitaciones. Y vamos a cerrar con un chin-chin, ¿crees? Sí, un chin-chin, ¿te parece? Perfecto. Un chin-chin. Un chin-chin. Gracias. Te esperamos. Gracias por haber venido. ¡Suscríbete al canal! Ay, por favor, por favor Lo que viste en las imágenes es real Eso debería ser en el zócalo Lo que viste en las imágenes es real Conmigo muy rico Siempre un placer venir acá Venir a Roster, a visitarlo A Lu, a Mauri, también a Itana A toda la familia de Roster Que siempre nos reciben con tanto cariño Realmente un placer haber estado acá Exactamente, vamos a estar en el lanzamiento De esta nueva carta Este evento hermoso Ya nos llevamos las bolsaritas Obviamente, así que gracias también Gracias por recibirnos, por confiar en las infiltradas Un placer como siempre Y lamentablemente llegó el momento de despedirnos Y como siempre de agradecer Vamos a agradecer a Ranleú por estos looks En tonos verdes, verdosos Te digo que ese top o remerita, no sé, de lino Este top remerita es divino Aparte la parte del hombro, a mí me encanta Me encanta Muy sensual Volado, muy cómodo además 100% lino Exacto Y el pantalón blanco y infaltable para esta temporada Que es crop, es un poquito más corto Y también Oxford, divino El mío es un pantalón ancho, más anchito Pero también desajustadito acá arriba Divino Como de raso, sí, estampado Tiene mucha caída Mucha caída Un hondo de pijamero Me encanta Que lo completamos con esta remerita de hilo soñada Divino, me encanta Muy, muy lindo Muy cómodo el look también Y le vamos a agradecer a Chiqui Las peinadetes de Chiqui Un lacio con vincha Está buenísimo Este peinado es fácil, ¿eh? Tenés el pelo divino Larguísimo Lo tengo largo Larguísimo Exactamente A vos tocó ondas Ondas al agua Así me dijo Ondas al agua De este lado tengo bien engelado Así que muchísimas gracias a Chiqui Si vos tenés alguna fiesta Ya sabes Reservá con tiempo tu turno También en calle Salta 159 Y la vas a encontrar a Verónica González Que se encarga de estos maquillajes Exacto, divino Sentos, tierra Bien luminosos Bien naturales Además, siempre vamos con poco tiempo Y ella nos maquilla Yo no puedo creer Express Express Divinas en la velocidad de la luz Exactamente Además, está genia también Permanente Contactalas a las chicas Porque de verdad Que no tienen mucho lugar, ¿eh? No, no, no Movidita Reservate Así que, bueno También agradecerte a vos Que estás ahí Que nos acompañas todos los domingos Es un placer para nosotras Estar acá Tal cual ¿No tenés que mandar saludos de cumpleaños? Por supuesto, ¿eh? El cumpleaños de mamá ¡Ah! El de la mamá Silvita Le mando un beso a Silvita Grande, grande Ayer fue el cumpleaños de mi hermana María Así que también seguiditas, ¿eh? Todos seguiditas El primero Dos agitarianas muy potentes Power Que es su cumpleaños Y nos volvemos a encontrar El fin de semana que viene Nos volvemos a encontrar El domingo que viene Voy a estar bailando Así que los voy a invitar a todos A los que quieren ir a ver Un poquito de danza Sumar laboratorio de danza Presenta su muestra anual Así que, bueno Yo hago un nuevo año 30 años Y sigo en el teatro Me encanta Me encanta La disfruto La paso bárbaro Y la verdad que es una bomba Lo que se viene Así que podés buscar Tus entradas también Exacto Nos vemos el domingo que viene Chao 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 Chao